Acerca del tema en la que existe un déficit en la educación, el gobernador del estado Miguel Alonso señala que ya está en pláticas con los legisladores y con otros estados en las que se tiene el mismo problema. Estamos platicando ya con los nuevos legisladores zacatecanos pero también con quienes serán legisladores de otras entidades en aras de que junto con estados o entidades como San Luis Potosí, Hidalgo y algunos estados más que vivimos este problema de acuerdo a como está en la fórmula y lo que fue en su momento esta modificación a la ley para la descentralización del gasto educativo y donde Zacatecas pues se quedó con pocas herramientas para poder hacer frente solo a la ley. A este gran problema hemos planteado desde luego los nuevos legisladores la necesidad de que este tema ante la nueva legislatura federal, diputados senadores y el nuevo gobierno federal pues se revise a fondo de manera detallada. El gobernador del estado señaló que también se tiene pláticas con el secretario de Haciendas en su visita pasada en cómo se prepara el cierre de año para Zacatecas y la fecha de la aprobación de presupuesto 2013. El secretario de Hacienda José Antonio Mid en la visita reciente que hizo hace tres semanas a Zacatecas fue el tema que sostuvimos, hablamos de cómo preparar el cierre de año, este segundo semestre del año y de ejercicio del año 2012 que pues tiene además una connotación especial porque el presupuesto 2013 se aprobará entre el 15 y el 31 de diciembre a diferencia de los años regulares que además será el 15 de noviembre. Entonces sí nos mete en una dinámica compleja, sí es un tema que está presente, no lo he negado, que hemos estado haciendo desde este momento las gestiones y esperemos pues transitar de manera positiva con los esfuerzos que estamos haciendo. Pero se tiene que hacer un cambio de fondo sin lugar a dudas estructural, no solamente en Zacatecas sino en varios estados y pues será de los temas principales que en su momento con quien ya resulte de acuerdo al fallo del trife, con resultados se puede ya plantear al nuevo gobierno federal. Al preguntarle de cómo Zacatecas afrontará este déficit de mil ochocientos millones de pesos, el gobernador del estado respondió. No es fácil digamos en una sola exhibición poder lograr un monto de esta naturaleza, pero sí la posibilidad de poder cerrar año con una buena negociación con la Secretaría de Hacienda, tanto la actual como la que en su momento ya a partir del primero de diciembre, la nueva titularidad y las nuevas políticas públicas y con los legisladores federales para buscar distintas alternativas. Reitero, es un tema complejo, es un tema que viene digamos como una bola de nieve creciendo a lo largo de los últimos años desde la descentralización del gasto educativo en un trato pues inequitativo a Zacatecas que requiere pues la modificación en la ley, eso es lo primero y segundo pues la voluntad política de todos para poderlo hacer y desde luego pues acá al interior tomar las medidas necesarias para ir poco a poco haciendo los ajustes también que esto implique pues lograr una mejor estructura en el tema. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Cristian Castillo.